¡Mira! ¡Chico migraña de escribir la Biblia! ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el Pepe? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ceno de Prontubito de Calidad Precio Y hoy vamos a ver unos buenos momazos, señores Momazos, pero de los gods, señores De los gods Sin más que decir, comencemos Cuando la más bonita del grupo te invita a pasar la noche en su casa Ay, no ¿Por qué ponen eso? Que siempre es la tipa que está más buena de la peor casa No, ¿por qué? ¿por qué? Ah, pero la tipa de lente que le cae mal a todo el mundo Tiene una casa, pero de las buenas Cosas de... cosas que no entiendo Que alguien me explique, por favor ¿Por qué? ¿Qué está pensando en la p*** de Elma? No, no creo que piensa eso No se puede la ñmigo Hola nena eres panadera porque tu papá es un bizcocho Ay no, no esperando era así El bizcocho eres tú, no tu papá No estoy diciendo que tu papá sea feo Ay no, ese soy yo ligando, ese soy yo ligando Yo le llevo con ¿Quieres tener coito? Obvio que me van a decir que no Agencia una me dice que si, yo me asomé, me sorprende Cuando llevas a tus hijos al zoológico por primera vez Oh, la jirafa toda bonita Mamá, ¿por qué esa jirafa tiene cinco mierdas? Ay no ¿Cómo le explicamos señores? ¿Cómo le explicamos? Gringo, los alemanes ya no tienen armas ni tecnología Los alemanes llegando con jetpack Ay, ¿saben qué lo puedo decir? Oído, que esta vaina casi que fue verdad Porque los alemanes tenían un programa secreto para hacer jetpack Y si, lo puedes buscar para que veas que es verdad Que casi lo consiguen Yo con 30 años viendo las nubes Esa nube pareció un pito Ay, ¿por qué? ¿Por qué uno es así? Uno siempre ve cosas raras donde no debería ¿Por qué? Explíquenme Operadora, señor Le ofrecemos un servicio de calidad Así que pague los 50 dólares mensuales El servicio Oh, sí, verga Sí, lo peor es que he llegado a una Yo llegué a tener unas velocidades Uf, de espanto y brinco en la universidad Antes de la primera vez que estuve Ojo, de 2 GB por segundo En Venezuela En 2018 No joda Y aquí Vamos a llegar a tener una velocidad También buena Pero otra que me dejó terrible Lo que hace la pelota, señor Hace algunos años Fui a la casa de una amiga Y terminé en un trío con ella y su novio Un mes después me entero que era su hermano No sé Todo el macanado Y eso que tiene de raro Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? No sé La gente quejándose del doujin y el mangui Es estuoso japonés Y en Latinoamérica como peor No joda Así que no podemos decirle nada Narco Pero ¿Cómo me encontraron? Literalmente su casa Lo peor es que sí Yo recuerdo una bomba así Que creo que fue en Colombia Que atraparon un tipo Que Y el tipo en una casa En un pinche cerro Todo echado a mierda Y el tipo tenía un Un homer Como un homer Como vehículo Y tú te quedas Obvio que te van a encontrar así Obvio Primer día de cobro El resto del mes O sea El primer día que uno cobra No joda Uno anda con todo Con todo bien got Señora Con toda la plata Con todo bien got El resto del mes pasando bola Plop 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 Yo busco Amistad Cualquier otra cosa No Amistad Y ya Señora Está en una Sorry Mami Sorry Mami Sorry Mami Sorry Mami Sorry Mami Pero bueno Cuando logres llevarla al cuarto Pero como no pensaste Que funcionaría Ya no se te ocurre nada Bueno Con esas tetas Hay mucho que se puede hacer Que bueno pues Uff Uff No sé No sé Ustedes Ustedes que harían Señora ¿Qué harían? Mis ganas de cogerte Hasta en la morgue Mi cara todo inocente Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste desesperado? Por sexo Pero tan feo Ojo Hubiera prefiero ser al revés Joder Mamá ¿Quién vendió la casa de la abuela? Si apenas se murió ayer Yo en un hotel cinco estrellas Con la cariñosa Que cobra 1200 dólares la hora Mmm Oye Esta no es la ACB Si Se llama VTuber ACB God Señora God No sé quién es Pero si Ustedes pagarían eso Si tuvieran La plata Humano Los aliens Seguro Son muy inteligentes Un alien Al otro lado Del universo Recuerda que Dejó la estufa Encendía A chinga A tu madre O sea Hasta los aliens Tienen ese pego Que en la cocina No me jodas Tener 32 años Está casado Tiene tres hijos Es exitoso Yo con 32 años Si lo peor es que reconozco El tipo de la izquierda No pidan nombre Porque no me lo sé ahora Pero si Yo también me sorprendí Cuando este vato Resulta que está casado Y tiene dos hijos Digo Tiene tres hijos Así es la vida ¿No señores? Cuando hay plata Y buena genética Se puede todo Mi erección Mis pantalones Mi dignidad Siempre tiene que pasar Es en el peor momento posible O sea Estás en la planeando En la playa No jodas Ahí ¿Vas a ponerte a exponer? Bueno Ponerla a ponerte Porque nunca le pasó a mí Pero si no te acomodas A cinco tipos Que le pasó la misma vaina O estás incómodo O estás hablando Con una chica Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Piche vida ¿Por qué? Amigos Solo es una fiesta De Halloween No exagere Yo con dos kilos De ovario Dos kilos De ovario O dos kilos Cada una Porque no creo Que pesen dos kilos Las de juntas Cucu Ah Peluda Cada uno Senpai Dile que porre En serio Dice Cuca peluda Ay Dios mío O será la edición Pero No vale Ya me dieron ganas De este anime Solo para ver Si esta vaina es verdad Hola 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 Brinco Viviste a salvarme Guau Más despacio Velocista El crédito Espera amor Si sigues así No podrá aguantar mucho No jodas José Si apenas Voy quitando Tus pantalones Ay no Porque Ay Dios mío Yo creo que este chiste De que las cosas Todo duran Se esta saliendo De control Me tar USC Más despacio Ya Si Mexió Cija CPD 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 CPD